Aquella noche que tú te fuiste, mi corazón se marchitó Mas no comprendo, fue muy extraña, pues yo le daba mi corazón Todas las noches, las paso en vela, solo esperando contestación Mis amigos, todos me dicen, que ya la olvide, que es lo mejor Vuelve, te necesito, aquí en mis brazos hay más cariño, mi dulce amor Vuelve, que me haces daño, y estás matando, poquito a poco, mi corazón Todas las noches, las paso en vela Solo esperando, contestación Y mis amigos, todos me dicen, que ya la olvide, que es lo mejor Vuelve, te necesito, aquí en mis brazos hay más cariño, mi dulce amor Vuelve, que me haces daño, y estás matando, poquito a poco, mi corazón Y aquí en mis brazos, todos me dicen, que ya la olvide, que es lo mejor CC por Antarctica Films Argentina